Cine de mentes geniales Gabriel Marinho sabe que el cine no tiene límites desde que vio la JT. Dirigida por Chris Marker, es una obra donde las imágenes fijas experimentan con la mente del espectador. Cuando Marinho conoció el ingenio de Marker para alterar la realidad con una cámara, supo que quería hacer lo mismo. Una manera de hacer cine que yo no había visto, una película que dura 26 minutos, está hecha de foto fija solamente. Vemos una tercera guerra mundial, vemos a París destruido completamente. Y los sobrevivientes viviendo en las catacumbas de la ciudad, realmente es un faro como en el mundo de la ciencia ficción y del cine. Lo más importante es la imaginación y la capacidad del director de llevar esa visión y esa fantasía, esa historia que tú quieres contar, al medio. Serle fiel a tu idea y serle fiel a cómo lo quieres hacer y después averiguarás qué tal te va. Fue tan persistente que antes de terminar su primera película, Un Mundo Secreto, ya lo habían elegido en el Festival de Cine de Berlín. Gabriel Marinho estará en Tag BF, igual que tú. Cine de mentes geniales. Como Gabriel Marinho, después de ver la JT, no serás el mismo. Tag BF, 3 y 4 de julio en el Centro Banamex. ¡Gracias! 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 Gracias.